27 es múltiplo de 9, es decir, 9 multiplicado por algún número entero te dará 27. Sí hay, ¿verdad? 9 por 3. 9 por 3 exacto es 27 y como sí había número, entonces la respuesta es que sí. Ahora acá, ¿9 es múltiplo de 27? Muy similar. ¿27 por algún número entero te dará 9? No, ¿verdad? Aunque lo multiplique es 27 por 1, 27 por 2, etc. no va a dar 9, por eso la respuesta es que no. ¡Y listo!